Fernando Parrado, uno de los sobrevivientes, de 16 sobrevivientes del avión uruguayo, cayó el 13 de octubre en la cordillera de los Andes, y quien junto con Roberto Canessa caminé durante 10 días para salir a un lado y tuve la suerte de encontrar a Riero Sergio Catalano. Tengo 23 años, he cursado estudio de ingeniería mecánica y en este momento estoy trabajando en este negocio. Es una distribución de tornillos y herramientas al por mayor y menor. He cursado estudios de ingeniería mecánica y economía.